El Parlamento Europeo condenó la brutal represión contra manifestante en Nicaragua e instó a Managua a poner fin a todos los actos de violencia y adoptar una reforma electoral con miras a unas elecciones justas. Por 536 votos a favor, 39 en contra y 53 abstenciones, los eurodiputados reunidos en Estrasburgo, al norte de Francia, urgieron también a los manifestantes y a las organizaciones de frente de las protestas a que se abstengan de recurrir a la violencia durante el ejercicio de sus derechos. El Comisario Europeo de Ayuda Humanitaria expresó, el pueblo de Nicaragua está pidiendo una mayor justicia social y una mayor responsabilidad política y tiene derecho a que su voz sea escuchada. La Eurocámara condena la brutal represión e intimidación de los manifestantes pacíficos en Nicaragua que se oponen a la reforma de la seguridad social y recuerda a todas las fuerzas de seguridad nicaragüenses su deber, ante todo, de proteger a los ciudadanos. En la resolución impulsada por los grupos políticos conservador, socialdemócrata y liberal, los eurodiputados piden a las autoridades nicaragüenses que autoricen inmediatamente una investigación internacional transparente e independiente a fin de enjuiciar a los responsables de la represión. Expresó además su preocupación por las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, la cual reprobó el uso excesivo de la fuerza por el gobierno para reprimir a los manifestantes. En un debate el martes sobre la situación en el país, el Comisario Europeo de Ayuda Humanitaria urgió a dar seguimiento a las 15 recomendaciones del CID. Los eurodiputados también tomaron nota de la recién apertura de un diálogo nacional y condenaron a su vez las medidas ilegales adoptadas para suprimir las limitaciones de los mandatos presidenciales que permitió a Ortega en el poder desde 2007 seguir en la presidencia. Durante el debate parlamentario previo a la votación celebrado el martes, varios parlamentarios españoles ya pidieron el diálogo en Nicaragua y poner fin a la violencia y la represión.